FUEGO ONCE MUSIC MÚSICA 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y en su rumba, go Te estoy hablando No sé qué hará con el de lo que te está pensando Te abrigo este canto si te voy aconsejando Mira que en la calle mucha cosa está pasando Te estoy hablando Que en la calle está cambiando Mira que la gente estuvo siempre caminando Porque tienen miedo a que nos sigan asaltando Que sigan robando Que sigan quitando Las vidas con dos tiros Bueno eso no puedo brincando Es culpa de la droga, todo lo que está pasando ¡Pero es la culpa! ¡Es todo fácil después de esto! ¡Es todo bien después de esto! ¡¡Pune! ¡Sí! ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡No! 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 ¿Te like that? ¿Qué? ¿De qué te? ¡No!